Si tú eres de los que pasa de actualizar Wordpress y sus plugins por miedo a que se te rompa la web, déjame decirte que estás jugando con fuego y te vas a acabar quemando. Precisamente para eso hago el vídeo de hoy, para enseñarte cómo actualizar Wordpress de forma segura y para que le pierdas el miedo a este proceso que es imprescindible para tener una web con buena salud. ¡Vamos a ello! ¿Por qué te digo que estás jugando con fuego si dejas de lado las actualizaciones tanto de Wordpress como de tus plugins en la web de tu negocio? O lo que es lo mismo, ¿qué pasa si no actualizo mi Wordpress o qué pasa si no actualizo los plugins de mi Wordpress? O dicho de otro modo, ¿por qué actualizar Wordpress? Pues te voy a dar los cuatro motivos principales por los que debes realizar estas actualizaciones periódicas. El primero de ellos, el primer motivo es el de la seguridad. Ten en cuenta que Wordpress es un CMS, es un gestor de contenidos que es usado más o menos en el 30% de las webs mundiales y que este gestor de contenidos tiene ficheros comunes a todas esas webs, es decir, lo que instalamos cuando instalamos Wordpress, digamos que tiene un sistema de carpetas y ficheros que es común a todas estas webs. Y es un sistema de ficheros y carpetas totalmente conocido puesto que Wordpress es un gestor de contenidos de código abierto. Es por ello que si hay algún usuario malintencionado que quiere fastidiar a todas las webs que estén creadas con Wordpress en el mundo, pues lo puede hacer si indaga en esas pequeños agujeros de seguridad que pueda tener el gestor de contenidos. Y precisamente las actualizaciones de Wordpress lo que hacen es tapar estos agujeros de seguridad según se van descubriendo o según van saliendo nuevas versiones aparecen problemas nuevos o según van avanzando las tecnologías también aparecen nuevos problemas o nuevas formas de hackear las webs. Entonces las actualizaciones de Wordpress van cubriendo todos estos problemas de seguridad. Así que el primer motivo y muy importante es que actualizando Wordpress estás cuidando la seguridad de la web de tu negocio. El segundo motivo es que actualizando Wordpress y sus plugins estarás solucionando problemas de compatibilidad precisamente entre ellos y las nuevas versiones que vayan surgiendo. Como te decía antes, Wordpress es un gestor de contenidos que se va actualizando, no solo por el tema de seguridad que te he comentado antes, sino también para introducir nuevas mejoras en este gestor de contenidos. Y es por ello que sus plugins también lo van haciendo o lo deben ir haciendo conforme Wordpress se va actualizando. Por tanto, si por ejemplo actualizas una cosa sí y otra no, pues vas a tener problemas de compatibilidades. Y si lo dejas de actualizar, pues seguramente va a llegar un punto en el que algo no te va a funcionar porque Wordpress también va cambiando y como te digo, pues esos problemas de compatibilidad te van a surgir tarde o temprano si no actualizas. Y habrá cosas que no se vean bien en la web, habrá cosas que dejen de funcionar y todas estas historias. Así que segundo motivo muy importante, actualizar Wordpress sirve para solucionar problemas de compatibilidad entre el gestor de contenidos, entre Wordpress y tus plugins. El tercer motivo es el de la corrección de errores. Los desarrolladores tanto de Wordpress como de plugins pues también se equivocan, también son humanos, ¿vale? Se pueden equivocar y hay veces que sacan una actualización que contiene algún tipo de error y ¿qué pasa? Que lo que hacen es subsanar esos errores con futuras actualizaciones, es decir, con otra nueva actualización. Por tanto, es importante tener actualizados tanto Wordpress y tus plugins para corregir estos errores que hayan podido surgir derivados de otras actualizaciones que no hayan ido del todo bien. Y el cuarto motivo, que yo creo que es probablemente el más evidente, es sin duda el de conseguir nuevas mejoras tanto para Wordpress como para los plugins que estés utilizando en la web de tu negocio. Con mejoras quiero decir, pues nuevas funcionalidades, nuevas cosas que vas a poder hacer con ellos, ¿vale? Y esto pues evidentemente los desarrolladores hacen que esos plugins o que Wordpress mejore mediante las actualizaciones. Por ponerte un ejemplo, imagínate por ejemplo que Elementor, que es el plugin que yo utilizo para maquetar, para diseñar y para desarrollar webs, pues introduce una nueva herramienta para hacer estos diseños. Pues eso lo va a hacer a través de una actualización, ¿vale? Por eso es importante tener los plugins actualizados. Yo creo que estos cuatro motivos son más que suficientes para tener actualizado tu Wordpress. Pero ahora puede surgir otra pregunta. ¿Qué es mejor, actualizar Wordpress de forma manual o descuidarnos y hacerlo de forma automática? Bueno, pues principalmente yo te recomiendo que Wordpress lo actualices siempre de forma manual, que no automatices la actualización ni de Wordpress ni de los plugins. ¿Por qué? Pues tengo dos motivos de peso bastante importantes para decirte esto. Primero, para evitar que una actualización, ya sea de Wordpress o de un plugin determinada, machaque tu web y tú no te des cuenta al momento, es decir, que tú te des cuenta a las horas o a los días, porque evidentemente los que tenemos una web no estamos entrando todos los días en nuestra propia web, ¿vale? Entonces, si dejas las actualizaciones que se hagan de forma automática, corres el riesgo de que efectivamente pues haya algún error cuando se produzca una de estas actualizaciones y tú no te enteres y tengas la web de tu negocio pues caída y por tanto pues estés perdiendo ahí la posibilidad de ese tráfico que entra y la posibilidad de captar nuevos clientes. Y el segundo motivo por el que te recomiendo actualizar Wordpress y los plugins de forma manual es porque de este modo si vas actualizando, haciendo actualización por actualización tú de forma manual y en alguna de ellas sucede un error, ¿vale? Hay algún error, se produce algún error de funcionalidades o algún error de visualización en la web, vas a saber en ese momento qué plugin, qué actualización te está dando esos problemas y no vas a tener que hacer una investigación posterior de ello mucho más compleja. Por tanto, de este modo si te pasa esto vas a poder volver atrás, ahora te explicaré más adelante cómo vas a poder hacer esto y de este modo vas a seguir actualizando todo lo demás pero esa actualización no la vas a hacer para que no se cargue tu web y esperarás pues a la siguiente. Yo creo que estos dos motivos son más que suficientes para que tengas en cuenta pues que eso, que para mí y creo que para ti ahora que lo sabes es mejor actualizar Wordpress de forma manual que hacerlo de forma automática o delegándolo en un plugin que lo haga de forma automática o cosas así. Ahora bien, para entender mejor las actualizaciones en Wordpress te voy a explicar qué tipos de actualizaciones existen. ¿Por qué te voy a explicar esto? Bueno, pues porque hay algunas actualizaciones que son o que pueden tener más riesgo y otras que pueden tener menos riesgo. Para empezar, las primeras son las que yo llamo actualizaciones mayores, ¿vale? Las actualizaciones mayores suelen ser las que incluyen nuevas funcionalidades o cambios más gordos en Wordpress y en los plugins. Y al ser cambios más gordos pues evidentemente te pueden provocar más problemas. ¿Cómo identificamos estas actualizaciones mayores? Pues es muy sencillo. Cuando ves de qué versión a qué versión va a cambiar, sea Wordpress o sea un plugin, son las actualizaciones en las que cambia el primero o el segundo dígito de la actualización. Me explico. Por ejemplo, te irías aquí a tu Wordpress y te irías aquí a escritorio actualizaciones para ver qué actualizaciones tienes pendientes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ves que en este Wordpress yo tengo aquí 5 plugins sin actualizar. ¿Cómo sé que cualquier actualización de estos plugins es una actualización mayor? Pues muy sencilla. Aquí, por ejemplo, la de Yoaseo veo que pasa de la versión 18.7 a la 19.0. Entonces, este primer dígito, ¿vale? Está cambiando. Por tanto, esto se puede considerar que es una actualización mayor y que tiene algo más de riesgo. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, cambiamos de la 18.7 a la 18.8, ¿vale? Está cambiando el segundo dígito de la actualización, con lo cual también se puede considerar que es una actualización mayor. ¿Y cuáles son los otros tipos de actualizaciones que tenemos? Pues las actualizaciones menores. Y estas actualizaciones menores suelen ser las que cambia el tercer dígito de la actualización y que suelen ser actualizaciones con temas de correcciones de seguridad, parches de seguridad o parches en alguna funcionalidad, etcétera, pero que realmente no entraman una actualización más grande, más gorda, ¿vale? Siguiendo estos mismos plugins que tenemos sin actualizar en este WordPress, pues como ves, aquí tenemos varias actualizaciones que se podrían considerar menores, como puede ser esta de Really Simple SSL, que como ves, cambia de la versión 5.3.1 a la 5.3.2. Y otra duda frecuente que puede surgir a la hora de actualizar plugins. ¿Qué es mejor, actualizar primero WordPress o actualizar primero los plugins? Bueno, pues yo te recomiendo que el orden que sigas para actualizar tu WordPress y todo lo que hay contenido en tu WordPress sea el siguiente para evitar los mayores sustos posibles. Lo primero que debes actualizar deberían ser siempre los plugins. Lo segundo que deberías actualizar después serían los temas. Lo tercero, las traducciones que normalmente se actualizan de forma automática al actualizar plugins y temas, pero si hay alguna que no se actualiza de forma automática, pues debe ser lo tercero que actualices. Y por último, lo que debes actualizar, lo último que debes actualizar en este orden es el core de WordPress, es decir, WordPress en sí. ¿Por qué este orden? Bueno, pues tiene su lógica y tiene su sentido, te lo explico. La explicación es que normalmente los desarrolladores tanto de plugins como de temas ya saben de antemano cuando se va a lanzar una nueva versión de WordPress. Por tanto, preparan sus plugins y sus temas antes de que salga esa versión de WordPress para que cuando llegue el día de que salga esa nueva versión, sus plugins ya estén actualizados o se actualicen ese mismo día y sean 100% compatibles con la nueva versión. Por tanto, es recomendable que siempre primero actualicen los plugins, ¿vale? Y luego los plugins, los temas y las traducciones, y luego, posteriormente, lo último que actualices sea WordPress. De este modo, estás seguro de que cuando actualices WordPress tus plugins ya van a ser compatibles con la nueva versión y por tanto, pues seguramente no vas a tener problemas ni de funcionalidad ni de diseño. Y por último, lo más importante, ¿cómo actualizar WordPress y sus plugins en la web de tu negocio? Pues actualizar WordPress y sus plugins de forma segura es tan simple como seguir los siguientes cuatro pasos que te voy a detallar a continuación. El paso número uno, súper importante, y que mucha gente se lo salta y por eso luego vienen los sustos, es el de tener seguro que tienes una copia de seguridad de tu web previa a la actualización de cualquier cosa, es decir, de cualquier plugin, de cualquier tema o de WordPress. ¿Por qué esto es importante? Pues evidentemente porque si tenemos una copia de seguridad y sale algo mal en cualquiera de las actualizaciones, vamos a poder volver a tener la versión anterior a haber actualizado y por tanto, vamos a poder restaurar nuestra web. Esta copia de seguridad la puedes hacer con plugins como Updraft Plus, la puedes hacer con Duplicator, por ejemplo, o el propio hosting de tu web, si es un hosting profesional y en condiciones, pues seguramente tiene copias o te hace copias de seguridad diarias de tu sitio web para que puedas restaurarla en el caso de que algo no marche bien. Por ejemplo, yo en mi caso uso SiteGround y sé que SiteGround sí que hace copias de seguridad diarias, por tanto, si algo sale mal en mis actualizaciones, sé que puedo ir a SiteGround, restaurar mi web a un día anterior de cuando he hecho las actualizaciones o a unas horas antes y, pues sin problema, la web volverá a estar operativa en poco tiempo, en minutos, de hecho, prácticamente. Te dejaré en la caja de descripción por si quieres el enlace a SiteGround por si te interesa este hosting que ya te digo que es bastante bueno y es el que yo personalmente siempre recomiendo a mis clientes. Sea como sea, elijas la opción que elijas, es esto. Ten una copia de seguridad a mano por si algo sale mal. Segundo paso, revisar qué tipo de actualizaciones se van a realizar. O lo que es lo mismo lo que hemos hecho aquí antes, ¿vale? Cuando te estaba explicando lo que son las actualizaciones mayores y menores. He mirado cuáles eran mayores, cuáles eran menores y así, de este modo, sé cuáles entraman un poquito más de riesgo. Además, está guay que mires también en estos enlaces que pone ver detalles de la versión X, cuáles son los cambios que se van a implementar. De este modo, pues también sabes, pues eso, qué complejidad tiene la actualización que vas a realizar. Por ejemplo, si yo me voy aquí a ver detalles de la versión 3.7.1 de la actualización de Elementor Pro, pues directamente aquí me va a salir un listado de registro de los cambios de la última actualización, que es esta, la 3.7.1. Y bueno, pues de este modo, como digo, vas a saber cuál es la envergadura de esas actualizaciones. Tercer paso, también importante, desactiva tu plugin de caché. Es recomendable que si estás usando un plugin de caché, como puede ser WP Rocket, WP Fastest Caché, WP Super Caché, cualquiera, ¿vale? Cualquiera que utilices, que lo desactives antes de hacer las actualizaciones. Porque, bueno, pues hay veces, no muchas, pero hay veces que estos plugins de caché pueden crear conflictos a la hora de realizar las actualizaciones. Por tanto, yo te recomiendo que cada vez que vayas a actualizar plugins, desactives de forma temporal, por supuesto, el plugin de caché y una vez hayas hecho las actualizaciones, lo vuelvas a activar. Para desactivar tu plugin de caché, pues como ya sabes, es tan fácil como irte aquí a plugins, plugins instalados, y simplemente aquí, pues buscas tu plugin de caché, pulsas en desactivar. Este es WooCommerce, ¿vale? No es mi plugin de caché. En este caso, por ejemplo, el que yo tengo es WP Rocket, que como ves, lo tengo ahora mismo desactivado, pues simplemente aquí te aparecería desactivar, pulsas en desactivar y ya está. Y el último paso, por supuesto, una vez has hecho todo esto, es el de actualizar. Actualizar, recuerda, siguiendo el orden recomendado que te he dicho antes, eso es importante. Para actualizar, como has visto antes, tendrías que ir aquí a escritorio, actualizaciones, ¿vale? Y aquí te van a salir todas las actualizaciones que hay pendientes, tanto las de WordPress, que te saldrían aquí arriba. En mi caso, ahora mismo tengo la última versión, por tanto, aquí me lo pone, tienes la última versión de WordPress y no me sale ninguna actualización nueva, pero si hubiera actualizaciones nuevas de WordPress, pues te saldrían justamente aquí. Posteriormente te salen las de los plugins, ¿vale? Que como te digo, son las primeras que yo haría. Y tienes también las de los temas y traducciones que las tienes justo aquí abajo. Como ves, en mi caso, tanto el tema como las traducciones están actualizadas a la última versión, pero si hubiera alguna actualización, también te saldría aquí. Entonces, en este caso de ejemplo, yo en mi caso, ¿vale? Pues solo tendría que actualizar los plugins dentro de mi WordPress. Pues bien, podría actualizarlos directamente desde aquí, de forma masiva, pulsando en esta casilla y en actualizar los plugins. O una forma para mí más recomendada es ir aquí a Plugins, Plugins instalados y ir actualizando los plugins uno por uno. De este modo, lo que te decía antes, si actualizas uno y te surge cualquier problema y ves que hay algún problema en la web de visualización o de funcionamiento, ¿vale? Pues vas a saber que esa actualización, algún error te está generando y por tanto es mejor que no la hagas, que la dejes aparcada y que cuando los desarrolladores del plugin saquen una nueva versión de dicho plugin, pues entonces sí, volvemos a probar actualizar, ¿vale? Entonces, bueno, pues cualquier plugin que vayas a actualizar, por ejemplo, yo voy a hacer el de Elementor, ¿vale? Lo pulsas aquí en Actualizar ahora y transcurridos unos segundos, como ves, ya te saldrá este mensaje de que está actualizado. De esta forma tan sencilla, hemos conseguido actualizar nuestros plugins. Vamos a hacerlo con todos los demás. Vale, con esto ya tendríamos, como ves, todos los plugins actualizados. Si yo ahora me voy a Escritorio de Actualizaciones, ahora me va a salir, evidentemente, que todo está bien actualizado. Y también recuerda que puedes también actualizar los temas yéndote aquí a Apariencia, Temas. Y aquí te saldrían también, en el caso de que tu tema tuviera alguna actualización pendiente, te saldría la posibilidad de actualizarlos desde aquí, ¿vale? O sea que también puedes actualizar tu tema desde este apartado. Las únicas actualizaciones que siempre aparecen en Escritorio, actualizaciones, ¿vale? Son las de WordPress. Estas únicamente aparecen aquí, ¿vale? O sea que si tienes una actualización de WordPress, sí que tienes que hacerla directamente, sí o sí, desde este apartado de Escritorio, actualizaciones. Y ya está, has aprendido todo lo esencial para realizar actualizaciones en WordPress, tanto en WordPress como en sus plugins, de forma absolutamente segura y sin miedo ninguno, ¿vale? Ahora vas a poder hacer lo que quieras en este sentido y si surge alguna cosa, como ya sabes, vas a tener esa copia de seguridad para poder volver atrás y no pasará absolutamente nada. No cundirá el pánico. Si este vídeo te ha gustado, recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de nuevas novedades, de nuevos vídeos a la hora de crear la web de tu negocio. Y, por supuesto, también puedes dejar tu like para saber que te ha gustado y crear más contenido de este tipo. Nada más por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo para seguir creando una web para tu negocio que te genere negocio. Hasta la próxima. ¡Gracias!